...de Tampador, en México lindo, wey, 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 wey... Vamos a ganar pareja señores, porque esto tiene sabor, la teba, la teba, si la quiero para gozar, el salón se dice... ...que se prendió la teba con buen, buen de Tampador... ...en serio mayor, con sabor a Colombia... ...ve, wey, 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 wey... ...sabón... ...yón, pa, él, 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 pa, él... ...ahí, suena... ...que llora, que llora y acuerdió, para a tu gente de San Francisco, a mi top... ...para a Mari... ...para el campo... ...ese famoso teo... Para las hermitas y los jefes, para uno, para Gisela, en el tercer lugar, hoy en especial, para los niños, yo a mí, siempre llamó allá, su gente de pueblo, José, Juanito Duol, hoy en La Guacana, en Extranjero 2018, un abrazo, padre. El Vallenarero Mayor, ¡Vamos, Ayla! ¡Vamos, Adicien, Adicien! Parientes de Ciencias para... ¡Vaiz, Amora! Toda la gente de G, único padre, Rogelio, para Rogelio, y unido, este bache, como siempre, y sus dos amorcitos para Arletiña, Melani, para mi papalito, es el famoso Pequenito Craya, de parte de su papi que los tiene mucho amor y amelo, es el famoso flaco, ayer en Izugas de Matamoros, todos en Bonita Colonia, la bendita. Saludos para Discomoe! de Yanara levanten mi compadre en chambres sonidos de Yanara ahí vengan los tambores tambores, tambores, tambores todos los chingados sonineros todos los chingados sonineros sonineros de México y en especial para mi compadre en chambres ahí en San Lamento todos los bailadores ¡Uy! ¡Upa! ¡Abre! ¡Upa, Upa! ¡Quítalo a abrir! Los chingados son Manny Reyes Reyes sonineros para Yernandri para producir en la buena siempre con miedo la gente de San Juan de América ahí en Pueblita la Bella y a menos el corazón ¡Bravo! ¡Venga esa voz! ¡Vamos a comer! ¡La nueva cienaguera! ¡El maestro! ¡La Llandero! ¡Ahí! Juanito ¡Va! ¡Uno, dos y tres! Siempre como siempre contigo y amados a los chingados otra vez donde se estén poniendo varios de las pechugas Sergio Salenzarro Crowe y ahí con mi compadre Vigo Amoso, mi quise y yo sé ese perito para el picor para Juanito ¡Qué bonito nombre! el pan del coquera para el humano ¡Vamos a conoceros! ¡Ayer mirando la tierra de la cumbia! ¡Sabroso! ¡Sobroso! 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 La gente de Sonido Cardenas Siempre con la calidad Sonido Un acúmico hecho en Nueva York Con sabor a Colombia Sabroso Para los niñas y niños Allá en Zumbango, México San Pernito de la Ramona Vamos a bailar Saludos a este señor Juanito Cora Para Pernico Cruz Producciones Juanito de las manos inalcanzables esta noche Toda tu gente que llames a Bucuaya Desde los reglas de La Paz La gente de aquí otra Y Zambalucca Aquí en Bayón de Salgo Vamos allá ¿Cómo dice que dice él? Ándale Venga los tambores Venga los tambores Sabroso Venga los tambores Ahora Ahora Sí señor Qué bonito tema para disfrutar de buena música Ahora en esta grabación Sí quiero decirles a todos y con ustedes